que ocurre directamente a la quebrada. Luego que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, ordenara al Grupo Don Pollo la paralización total y el cese de toda actividad económica de las tres unidades de producción en la granja de Lamas, a fin de prevenir, según señala, un daño irreparable al ambiente. La empresa ha iniciado una jornada para informar a la comunidad cuáles son los procesos que cumplen en la producción de aves de postura, huevos, cerdos y abono orgánico. En múltiples informes periodísticos, ha dejado sentado que no contaminan las quebradas, como hace muchos años se les ha adjudicado, que manejan un sistema de pozas de oxidación cuyas aguas son tratadas a través de 12 pozas de oxidación, que no permiten que las aguas discurran a los afluentes naturales. De la misma manera, los residuos sólidos, que se convierten en abono ecológico que es utilizado en campos agrícolas. Este lunes, nuestro equipo de prensa y de otros medios de comunicación llegó hasta el mismo sector, donde discurren las aguas servidas, que se produce en la Tricentenaria Lamas, y caen directamente en la quebrada Romerayacu y baja hasta Chupchiña. Nos encontramos con un letrero colocado por Emapa San Martín, que señala, Descarga Reinaldo Bartra, agua no permitida para uso poblacional y recreacional. Descarga en proceso de adecuación. Lo que observan esta especie de catarata, o de cascada, como quieran llamarla, es agua residual que viene de la ciudad de Lamas, que Emapa San Martín discurre directamente a la quebrada Romeroyacu, aquí en la provincia de Lamas. Ahí, como pueden observar, todas estas aguas discurren contaminando el medio ambiente, al no contar con un tratamiento adecuado. Asimismo, llegamos al sector donde las aguas residuales de las familias de la localidad de Romisapa discurren. Lo hacen directamente a la quebrada de Chupchiña, aguas abajo. Silvia Flores Rojas, trabajadora de Don Pollo, dio cuenta sobre la evidencia que Lamas ni Rumisapa, así como otras localidades, no cuentan con un tratamiento de desechos y menos tratamiento de residuos sólidos. Si bien es cierto, hemos podido evidenciar definitivamente que Don Pollo no contamina, porque ellos son los que tratan, sus efluentes, pero sin embargo, hemos visto los desagües, los desechos de Lamas donde caen. Hemos sido testigos, claves de todo esto para que no dejarnos engañar, ni tampoco dejarnos llevar por el mal momento que estamos viviendo como colaboradores de Don Pollo. Lamas, toda la contaminación, tanto sus desagües, residuos sólidos, desechos, todo van a parar en Romero Yaco, y ese Romero Yaco viene nuevamente por lo que es Chupchiña. Y lo mismo podemos apreciar aquí en Rumisapa, no tienen una planta de tratamiento de efluentes, no tienen nada, y lo hacen ellos mismos, también botan todos sus desechos por lo que son este río Chupchiña. Entonces, realmente que nos preocupa a nosotros como colaboradores, al ver esta magnitud de contaminación, no es poco, no es de un día o dos días, es de los 365 días del año que contaminan al medio ambiente, contaminan al río Chupchiña, y no podemos decir, y no atribuirle toda la problemática a Don Pollo. La trabajadora dijo que el OEFA está haciendo algo injusto. Las autoridades están obligadas a velar por la integridad de sus pobladores, y no lo están haciendo. Lo único que quieren es responsabilizarles a ellos de contaminar, ocultando sus propias responsabilidades. Desde mi punto de vista como ciudadana natural de Lamas, estoy en contra de toda esta medida drástica y tan inoportuna, tal vez que ha tomado la OEFA, en contra de 180 trabajadores. Yo vengo defendiendo mi puesto de trabajo y todos mis compañeros. Esperemos que realmente tomen conciencia, se pongan la mano al pecho e investiguen todo este tema, cuánto contamina realmente la población a sus río Chupchiña. Eso les corresponde a MAPAS a Martín y también a las autoridades sin brindar soluciones a este problema. Claro que sí, más que todas las autoridades. Si bien es cierto, nuestras autoridades son los encargados de velar por la integridad de todo su pueblo, de todos los ciudadanos que le eligieron en su momento, pero hoy en día veo que no es así. Simplemente lo están haciendo nosotros, como colaboradores, lo vemos que esto es un complot político en contra de la empresa de Don Pollo Tropical. Ustedes como trabajadores, ¿qué medida van a tomar? Nosotros seguimos en pie de lucha, vamos a seguir hasta el último, no vamos a dar nuestro brazo a torcer, como hemos dicho, como lo manifesté en un principio. Nosotros vamos a seguir adelante. Ahí están las evidencias. ¿Qué más pedirle? Lo único que pedimos es que tomen en cuenta realmente lo desamparado, que están quedando 180 trabajadores con toda su familia. Tenemos hijos menores que mantener, tenemos papás, tenemos mamás que dependen de nosotros. Y aparte de eso, es un apoyo también a la Ciudad de Lamas. No se le puede atribuir definitivamente toda la contaminación a Don Pollo Tropical. Es un error. Y eso son medidas drásticas que definitivamente están tomando en contra de Don. Finalmente, el alcalde de Rumizapa, Johnny Alegría Angulo, escribió en su cuenta de redes sociales lo siguiente. Don Pollo, durante la mañana, movió prensa para hacer un reportaje de nuestro distrito. Claro está, porque tenemos un punto de descarga que supera los límites contaminantes permitidos, pasivos, que hemos heredado y lo asumimos como tal. Gracias por ver el video. ¡No! No! 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 Gracias por ver el video.